La isla de Cayo de Santiago es un lugar único, definitivamente. Todos los días tú puedes ver algo que no te esperaba. Este pequeño islote de Puerto Rico alberga una de las colonias de macacos para investigación más antiguas y puras del mundo. Aquí se han realizado estudios de temas tan variados como las relaciones humanas, la resiliencia, el cambio climático o la homosexualidad. Es un gran laboratorio de psicología animal y humana. Mi nombre es Josué Negrón del Valle. Llevo unos 10 años trabajando aquí, recolectando datos. Sobre el comportamiento de los macacos resos. Josué es investigador del Centro de Primates de Cayo Santiago. Este pequeño islote de apenas 15 hectáreas se encuentra en la costa este de Puerto Rico. Y hasta aquí llegan científicos de todo el mundo para estudiar el comportamiento de los macacos. Al principio quizás, pues, cuando uno llega, como todos, uno los ve todos iguales, quizás todos se parecen. Pero según empiezas a trabajar con ellos y pasan el tiempo, yo me vuelvo parte de su grupo, porque ya ellos me conocen. En el proyecto que estamos corriendo ahora, necesitamos estudiar ciertos individuos a lo largo de cinco años. Tratamos de colectar todo lo que podamos, desde que comen, de a dónde caminan, hacia qué área se dirigen, con quién interactúan. Los 1.800 monos que viven hoy aquí, descienden de un grupo de primates introducido artificialmente en 1938. En aquel año, el primatólogo estadounidense Clarence Carpenter trajo 400 macacos desde India con el propósito de estudiarlos en un ambiente controlado y cerca de Estados Unidos. Acá los corrales son para los humanos, no son para los monos. Nosotros entramos en este espacio para poder descansar o comer. La bioantropóloga Angelina Ruiz Lambides es la directora de investigación del centro. Los monos históricamente se han alimentado dentro de este espacio para acostumbrarlos a que entren, para que entonces durante la época de captura podamos capturar los individuos para poder obtener muestras fisiológicas y morfométricas. Los utilizamos y estudiamos a los primates porque son parientes cercanos y nos pueden explicar la razón por la cual nosotros nos comportamos de la manera en que nos comportamos. Los estudios en la isla han aportado hallazgos sobre el estrés, la sexualidad o la soledad. Algunos monos nacidos aquí han sido utilizados en otros laboratorios para investigaciones sobre el dengue o el zika y para el desarrollo de vacunas contra el VIH, la polio o la COVID-19. Hay varios estudios científicos que están haciéndose aquí en Cayo Santiago en cómo mantener conexiones sociales nos puede extender la vida. Por ejemplo, monitoreando el acicalamiento. El acicalamiento es como una moneda social. Si yo te acicalo a ti, yo espero entonces que tú en una situación de agresión hacia mí y de otro individuo, tú me apoyes. El acceso a la isla está restringido para preservar aislada la colonia, pero también para proteger a la población humana de los alrededores. Estos monos son portadores de un virus que es llamado el pet bed y en humano es bastante, en cerca del 80% de los casos que son dados, las personas fallecen. Este kit, como dice la tapa, es el pet bed kit. Este se utiliza en el caso de que algún mono te aruñe, te muerda. Para estar lo más seguro posible, tener un pantalón largo, también hay que venir con un gorro o una gorra y las gafas. Y todo esto es para evitar que si de momento hay un mono orina en los árboles o algo y uno está debajo, pues que no decaiga en la cara o en los ojos más que nada. Cuando los monos mueren, los cuerpos son llevados al laboratorio de morfología de la Universidad de Puerto Rico en San Juan, que conserva cerca de 4.000 osamentas de macacos. Estos huesos están a disposición de los científicos. Mi trabajo es responder a los investigadores. A veces es solo una investigación de problemas, enfermedades o lo que sea. A veces es una investigación de cómo se desarrollan la espalda. Buenos días. Los monos resus sabemos que tienen condiciones que padecen los humanos, tales como glaucoma, osteoporosis o periodontitis. Esta colección de huesos es sumamente valiosa porque además puedes combinarlo con todos los datos demográficos de generaciones, datos genéticos en Cayo Santiago. Grupos defensores de los derechos de los animales, como PETA, han denunciado que los macacos no deberían vivir confinados en una isla ni ser vendidos para experimentaciones en cautiverio. Pero el centro asegura que todo se hace de acuerdo a las regulaciones de Estados Unidos. Y para los investigadores, el Cayo es un lugar esencial para la ciencia. Al fin de cuentas, siguen siendo monos salvajes. Solamente estamos allí para observar. Mientras más tiempo paso con ellos, quizás más me convenzo que nosotros nos parecemos más a ellos de lo que nosotros pensamos.